¿Qué tal amigos de Enfoca tu Ritmo? Y de esta saga de entrevistas de La Historia Continúa Pues estamos sorprendidos porque cada panelista, cada entrevista es una sorpresa Y pues quiero hacer un paréntesis porque ahorita estaba haciendo un recuento de las entrevistas Que ya llevamos de todas las estrellas que hemos entrevistado Y ¿Cuántas crees que llevamos? Yo partí la cuenta yo ¿Usted sabe cuántas llevamos? No, la verdad no, pero yo he visto aproximadamente 12 entrevistas Ya por ahí se están deslifando todas Te voy a hacer rápido el recuento Es Julio Rodríguez, hijo papá, Andrés Apolinar, Eliseo Garza, José Chablé, Jorge Pinto, Gilda Chuk, Gabriela Guinaga Andrés Quimélez, El Poste, Feliciano, El Timbres, José Guadalupe, Alonso Galvez, Fran Henry, Juan Rodríguez, El Buen Banano Antonio Chacón, José Pech, Carlos Tejero Y usted es el número 17 A sus órdenes, su servidor acá Bueno pues vamos a hacer la entrada formal y que pues ahora sí que nos hagan presencia al panelista Claro que sí Buenas tardes Voy a ver yo estoy muy contento, muy emocionado Carlos Tejero A sus órdenes Carlos Tejero, escuché su nombre la primera vez Con el profe Pinto, Jorge Pinto Cuando le entrevistamos a él, él mencionó ¿Quién ganaba la carrera en esos tiempos? Carlos Tejero Yo dije, Carlos Tejero, Dios mi camarada 36 años sin vernos 36 años tuvieron que pasar para reencontrarnos de nuevo otra vez Porque empecé a preguntar por él cuando vimos al profe Guadalupe Le pregunté y me dijo que había visto a su hija Pregunté en un taller que es amigo de tu hermano, Dani Tejero Daniel Tejero también Y me dijo, no creo que Carlos se fue de Cancún Nada más su hermano está, su hermanito Daniel Tejero, él aparece mucho en el periódico El hermanito de él También fue un corredor Y sonó mucho, cometer nada mucho con bomba Y la verdad, la verdad Me da mucho gusto el día de hoy tenerte Y que seas parte de estas entrevistas Sería un honor para nosotros tenerte El día del evento, el día de la carrera Y ya prometió Héctor que aquí es una foto muy bonita Muy padre Que va a quedar en el recuerdo Se va a quedar plasmado Ya van 17 Más los que se sumen, va a ser una foto increíble Así es, muy cierto y todo Pues que bueno, me da mucho gusto que estemos aquí Yo quiero mandar un saludo A varios compañeros que últimamente me he estado topando con ellos Y fíjate, lo he dicho siempre A veces se ponen apodos Por ejemplo, el Chihuahua No sé cómo se llame Yo lo conozco, el Chihuahua Que fue el corredor de tu época Exactamente No me equivoco, pero no sé su nombre Yo lo conozco como Chihuahua Así es Amigo Al igual que Marino Últimamente nos ha dicho ahí en el Toro Valenzuela Y yo sé que Marino Para mí que era su apellido Pero ya platicando ya muy de cerca y todo Me dice que le hice un Marino porque tuve la Marina Bueno, eso yo no me lo sabía Y al famoso Freddy Chinito Famoso maronero Que también es de su tiempo Un poquito más para acá Pero sí estuve entrenando con bomba en esos tiempos Mendoza, por ejemplo Mendoza, pues luego Le veo las fotos Bien chavalón y todo Entonces, como todo ha ido impulsionando Yo con él tuve una experiencia En el 84 Estoy casi seguro que fue en el 84 Que corrimos la desierta americana Efectivamente Solo que un camarada mío Yo tenía un montón de fotos De esa carrera El controlón de ese tiempo Me tomó muchísimas fotos de esa carrera Un camarada me lo tiró a la basura Para renunciar al hotel Y como a los dos meses regresé Y le pedí mi álbum Lo tiré a la basura Pensé que no ibas a regresar Y qué bonito recuerdo Esa foto se la mandé al buen Este Eduardo Rosas Rosas O sea, eso de Eduardo Eduardo Rosas Me pidió una foto Se la mandé No le dije que estaba yo en la foto Sí, porque le voy a ir con la foto A Carlos Tejero Mándame la foto Y se lo mandé Ya como a las dos, tres horas Hoy ahí estás tú también Y yo así que sí Bueno, el tiempo ahora Bueno, pues me da mucho gusto Tenerte Carlos Y te voy a pasar acá A un Héctor Especialista En lo que es las entrevistas Y todo Y un placer tenerte No, al contrario El placer es mío Pues bueno, ya que estamos Ya que rompimos el hielo Allá con el señor Así es Así es Cuéntanos Cómo inicias Cuál es tu primer contacto Con el atletismo Así como les pregunto A todos los entrevistados Cómo nace Carlos en el atletismo Ok Pues primeramente Quiero darle las gracias a ustedes Por la invitación Y por tomar esta iniciativa Que realmente Es algo Pues Único Porque realmente Hasta la fecha Pues nadie se había Preocupado De tomar esta iniciativa Pero qué bueno Que acá Santos Con tu compañía Héctor Y su staff Están haciendo esta carrera Y esperemos que Siga evolucionando Pues referente A la pregunta Héctor Este Pues realmente Yo desde Antes de ir a Cancún Yo llegué acá A los 17 años Yo fui deportista De toda la vida Nosotros venimos De una familia De deportistas Pues desde Joven yo jugué Béisbol Básquetbol Softball Y algunas Carreritas Que hacían en el pueblo Y me encantaba Correr Y cuando yo Vine acá A Cancún En el año A fines Del 74 75 Ya me integré En el Hotel Camino Real Y a mí me encanta El mar Por eso Decidí tomar Esta Esta vista ¿No? Para disfrutar Yo salía del trabajo Y me iba a correr En la playa Del Camino Real Hasta el Sheraton Pasando el Sheraton Por parte De la arena Por el lado De la arena Y me encantaba Correr 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 Disfrutar Este mar turquesa Que tenemos Disfrutarlo Más que nada Era disfrutar La brisa marina El mar Todo eso A mí me encanta De toda la vida Me encanta Me ha encantado Y pues Después del trabajo Yo salía a correr Por las tardes Por las tardes O si no Me venía del trabajo Corriendo O en otras ocasiones Me iba al trabajo Corriendo Salía del trabajo Me iba a la playa A correr Y así empezó Mi Mi pues Mi trayectoria En el En el atletismo Hasta que El primer aniversario Del Hotel Camino Real Que fue en el 76 Decidí participar Esa fue mi primera carrera En forma Y pues Realmente Habían muy pocos Corredores Te puedo nombrar Alguno de ellos El primordial El chihuahueño Carlos Cárdenas Mi amigo Y compadre Que hasta la fecha Sigue corriendo Se ha mantenido activo A pesar de que Ya tiene 72 años Ahí va Todas las tardes Corriendo 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 Y pues Veo que Se ha mantenido Y está en buena forma Y pues Mis respetos Y pues Por ahí estaba también El hermano De Marcos Barrera Oscar Barrera Que él era Mayormente Básquetbolista Le encantaba El básquetbol Pero corría también Y así había varios Eran Muy pocos Los corredores Y yo seguí corriendo Participando En algunas Carreritas La carrera La primera carrera Que se hizo Del CREA Esa carrera También la corrimos Y ya Se integraban Otros Corredores Ya eran Ya bastantes Y pues también Esa carrera Tuve el gusto De ganarla De ganar Esa carrera Y así Sucesivamente Estuve Participando En varios Eventitos Antes de eso Yo fui a Participar En una carrera Que se hacía El primero de junio El día de la marina Se hacía En Isla Mujeres Al mediodía Creo que ya La dejaron de hacer Qué mala onda Porque la verdad Era una carrera Muy bonita Era una carrera Bien organizada La organizada La marina Ya era algo Excelente La premiación Nunca se me olvida Que con las edecanes Y la banda De guerra Y todo eso Excelente La carrera Esa Esa ocasión Que yo fui Por primera vez Este Nos agarró Un aguacerazo Antes de la carrera Y se quitó Y sale el sol De repente Pero un sol Terrible Con mucha humedad La carrera Y pues realmente Era mi Mi primera carrera Fue una experiencia bonita Porque esa vez Yo invité a mis papás A esa carrera Y yo dije Pues yo me voy a poner La sombrita Con la humedad Y el sol Digo Me voy a reventar Y dice mi papá Oye Kalin Era mi apodo Como dijo el maestro Pinto No vas a calentar No papá Voy a calentar Pero en el transcurso De la carrera Le digo Porque si no Porque él veía A los corredores Que estaban acá Y había corredores Altos, fuertes Fortachones Y era una carrera Yo tengo entendido Que era a nivel nacional Venía de México Desde las Galas De Puebla De muchos lados Y esa carrera Se iba transmitiendo Al centro De la ciudad Enfrente de la marina Donde se iba transmitiendo Toda la carrera Muy bonita Y mi papá Que le comenta A mi papá Perdón A mi mamita Oye Inés Dice Pobre Kalin No va a llegar Dijo Le comentaba A mi mamá Y eso Me lo comentó Mi mamá después Y como se iba transmitiendo En primer lugar Viene Julano De tal De tal estado Y segundo lugar Y todo eso Y mi nombre No se escuchaba ¿No? Hasta que llegamos Al garrafón Y ya de regreso Empiezan a escuchar Mi nombre Como al Veinte Dieciocho Quince Octavo Ya para llegar A la meta Yo venía En el quinto lugar Quinto lugar Y este Ya para Para llegar A la meta Y ya estaba Yo medio Reventado Y ahí me Recuerdo Que ahí me rebasó El famoso Poste Cuando yo Lo conocí De vista Nada más Porque yo Nunca tuve El gusto De platicar O De tener Una Entablar Una plática Con él Y esa Una carrera Muy padre Y pues De ahí Este Me seguí Preparando El siguiente Año Que fue En el ochenta Me preparé Y me llevé A un primer Lugar En esa En esa Competencia Tengo entendido Que Poste Había ganado Algunas carreras De esas Pero Realmente Pues Mis respetos Porque era una Carrera muy dura Venían muy buenos Corredores De todos De todos los estados Y pues En ese tiempo Yo estaba Preparado O sea Estaba Estaba muy bien Estaba corriendo Bastante bien Estaba yo Me apogeo Tenía Que serían Veinte años Veinte Diecinueve Veinte Veinte Veintiuno Bueno del ochenta Ochenta Más o menos En el ochenta Fue que gané Esa carrera Ahí Siguieron Viniendo Otras carreras Como la Fiesta Americana Donde Escorré Con mi Famoso Y estimado Amigo Santos Que venía Como Este El 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 Bueno El bueno El duro El duro De vencer Y ahí fue Cuando nos Conocimos Y de ahí En adelante Yo desafortunadamente Ya no pude Seguir Porque pues Ya me integré Más en el Trabajo Y Agarré una Responsabilidad Y por X o por Y Pues ya no pude Seguir Participando En carreras Pero si tuve El honor De competir Con Con Bombita Que mi respeto Es que ha sido El Pues La Sí El ícono La figura Acá en Cancún Y Quintana Roo Parte del estado En todo el estado Más bien El famoso Bombita Y así Puedo recordarte A muchos Como de los Primeros Corredores Como Espósitos El taxista Panchito Cú Mi buen amigo Y estimado José Guadalupe A todos Guadín Mendoza Todos ellos Tuve el honor De conocer Al marino Al pescador A todos Si te doy No voy a terminar Tuve el gusto De correr Con todos Ellos Ese fue Mi etapa Como competidor No fue muy larga Pero pues Fueron Muy padres Esos tiempos Del 76 75 76 En adelante Y es ahora Que me estoy Reintegrando un poco Porque mi hija Se está Queriendo integrar Al atletismo Ella es maestra De educación física Y me está arrastrando Me está arrastrando Y ahorita Me estoy activando Ya Afortunadamente A Dios Gracias Ya estoy pensionado Ahora ya tengo Más tiempo De ir retomándolo Y primero Dios Nos vamos a ver El 17 de septiembre Por ahí Las caras A ver si Dios nos permite Nos da vida Y salud Y fuerzas Para competir A echarnos A los 5 kilómetros Me encantaría Esa es Así En pocas palabras Mi trayectoria Como tú Excelente Y qué interesante ¿No? Los 70 Tocando 80 ¿No? Yo en ese entonces Terminé 10 años O sea Yo todavía De hecho No voy a llegar Ni a Cancún ¿No? Pero Me haces Así como que Rebobinar Y decir No me imagino A Cancún En ese momento ¿No? Con tantas Con tantas figuras Porque Me lo está diciendo O sea Como en el Esletismo mexicano De antes Había muchos Corredores Había muchos Y te topabas Con alguna carrera Que recuerdes Así que Así que No sé Que tengas algún Recuerdo De alguna carrera En especial Aquí en Cancún Híjole Pues Son varias Fíjate Pero Hay una Que me encantó Mucho Que se hizo En Chetumal Una carrera 21 kilómetros Que la organizó La Canaco Esa tuve el honor De correrla Donde venían Todos Todos los corredores Buenos Del sureste Ese medio maratón Lo fuimos a correr Fue de bombita Con nosotros A correr Estuvo Durísima La carrera Y muy buena Ya pude alcanzar Un quinto lugar Muy bueno Esas son De Las carreras Que me han dejado Huella Esa es una Y podría ser También La La de Isla Mujeres Que fue una carrera A nivel nacional Ese primer lugar De allí Pues No es Cualquier carrera Fue una carrera Muy dura Que fue al mediodía Con sol Fuerte Se hacía al mediodía Muy buena La carrera Y así también Fue a correr Una de Mérida Cuando vino Salvador García El halcón Tarasco Rodolfo Gómez Esa carrera También me dejó Algo así Medio Medio sacadito De onda Porque Pues Yo iba muy Bien preparado Para esa carrera Era una carrera De 10 kilómetros Creo que La organizó Mericolor Si no me equivoco Y Desafortunadamente Pues No tenía tanta experiencia Y pues Nos mandaron Por bloques En ese tiempo No existían Los chips Desafortunadamente Yo salí Como en el Block 16 18 Cuando dieron El Toque de salida Aquellos cuates Ya habían avanzado Un kilómetro fácil Un montón de gente Si Cuando yo salí De la Del punto de salida O sea No se movían No se movían Los bloques Porque ellos Iban saliendo Por bloques Y cuando yo salí Aquellos cuates Ya habían avanzado Un kilómetro más Exactamente Fue el bomba Recuerdo que el bomba Se metió Entre la gente En la banqueta Y se empezó Y se empezó a ir Por los lados Y yo digo Si espero Que salga Mi bloc No voy a salir De acá Nunca Y que me voy Atrás de él Me subo a las banquetas Y entre la gente Me voy yendo Pues no hice Mala carrera Estuve en el Top 20 Por ahí Pero desafortunadamente Hice un tiempo Creo que de 32 33 El bombita Creo que habrá hecho Como 31 A pesar de todo eso Pero desafortunadamente Si hubiéramos salido Entre los punteros Tal vez hubiéramos Agarrado mejor Este lugar Pero son unas carreras Muy padres Que se te quedan Y dices Son experiencias Que va agarrando Uno En las competencias Excelente Si así es Fíjate Cuando uno estaba Chavo Pues uno todo soberbio Dice No yo voy a ganar Y yo me acuerdo Cuando esa carrera Del fiesta americana Yo decía Yo voy a ganar Esa carrera Pesaba 48 kilos Si igual que yo Yo estaba flaco Flaco Pero ya nos conocíamos Todos ahí Bueno yo no te he conocido Todavía Pero me dice No sabes que hay Uno que está en la cocina Que él es el buen Escobrador de Kangum Él es buenísimo Él va a quedar En primer lugar Y yo decía No, no, no Yo voy a quedar En primero Y fíjate Con los tiempos Bueno Con lo que estás Platicando ahorita De quedar en quinto lugar En una carrera Donde están Pues bueno Pues imagínate Ni el polo Te Ni el polo Le vi ¿Cómo son las cosas? Bueno Son Son experiencias Muy padres Que la verdad Este El atletismo Para mí Es lo máximo No todo es fútbol No todo es béisbol El atletismo Como siempre lo he dicho Hace muchos años He escuchado por ahí Que digan El atletismo Es la base De todo deportista Y yo siempre Lo he dicho también Porque pues ya teniendo Tú la condición Y tú Te quieres enfocar En otro deporte Por ejemplo Boxeo Tienes que correr Béisbol También Fútbol Tienes que correr Y así Ya tienes la condición Pura En el atletismo Y pues De ahí Te puedes Ir formando En los diferentes Deportes O el deporte Que tú Elijas Y es El atletismo Es algo Súper Súper Es lo mejor Lo mejor Al menos Para mí Excelente Pues qué buenas Experiencias Nos has contado Te agradecemos De verdad Ha sido Padre Y estoy contento También porque Él Déjenme Decirles algo Ahorita que llegamos Pues ya tenía Listo el set Y este set No lo pusimos nosotros No los puso él O sea Él se puso Trajo la mesita Trajo las hidrataciones Es más Le agradezco Por el presente De la gorrita Que me regaló La verdad Qué buen detalle La voy a guardar Con mucho Con mucho cariño En mi colección Y más viniendo De ti No gracias Es un placer El staff nos trajo Unas gorritas Padrísimas Mírenla Ajá Entonces le daban A Eric Ya voló Ya Ya voló Porque no vino Y sorry Sorry Me dijeron Escoge Y yo ya escogí Así es Le agradecemos Vamos a esperarte ese día Recuerden Es 17 de noviembre La carrera de la historia Continúa 150 pesitos Señores Hay premiaciones Para todas las categorías Baronil y femenil Tenemos un bono Para quien Quien rompe el récord En hombres y mujeres Hay playeras Las medallas Que más santos Que más les ofrecemos Si las playeras Sabemos que son 300 nada más A los 300 Primeros Finishers Digo Hacemos la aclaración Y es algo que Una persona Nos está Donando El buen Daniel Osorno A quien Le agradezco El patrocinio Eso no estaba Previsto Fue algo que Surgió Y que padre Y así como él Por ejemplo También está Los del equipo Cancún Allianz Es el equipo De Víctor Y del buen Mario Ellos ya tienen Su regalo listo Solo que no Nos pusimos de acuerdo Y no lo pudimos Recibir el sábado Pero Ahora que Nos lo vamos a ver Ya nos van a hacer Lo que es el regalo Que va a ser Para realizar El día de la carrera Y todo el bienvenido Todo el que quiera Donar algún producto Para realizar El día de la carrera Es bienvenido De aquí nos vamos Vamos a estar en el Toro Valenzuela De 6 a 8 Se pueden inscribir Vía WhatsApp Al 9981 10 0051 Ahí pueden mandar Sus datos O su ficha de depósito Y saber luego Les va a mandar También su número De competidor Y maravillas Ya se inscribió Maravillas El día de ayer Ya inscribió A dos También de perros salvajes Entonces Ya hay varios De 70 y tantos años Para arriba Ya más La competencia Le voy a echar Le voy a echar Al más perro Al chihuahua Al chihuahueño ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Está yendo parejo De 70 Ya hay varios De 60 De 50 La máster La libre La carrera Es para todos Es un honor A los Ploneros Maratonistas En esta ocasión Podemos ver Podemos ver esta conexión Ahora sí que Nosotros ¿De dónde? Si tú sacas tus cuentas Las medallas Los peones en efectivo Gracias a la gente Igual que nos está apoyando Sadassi por ejemplo Es uno de los patrocinadores Que nos ha ido Con una parte De las medallas Algo es algo Y no solo Fabio nos apoya Igual Porque nada más Con las inscripciones No saldríamos No saldríamos Entonces es un esfuerzo Que se está haciendo Y ahora sí Que esta idea De Vengan y paredes Pero yo sí quiero aclararlo Muy lleno De nuestro buen amigo El Banano De hecho estaba En el video grabado Cuando vimos Todo Así es Ahí está Entonces Imagínate Nosotros no No tuvieramos Los medios Así es Y pues bueno Esta es la entrevista Número 17 De la saga De La Historia Continúa Chéquenlas por favor En Facebook Chéquenlas en mi canal De Enfoca Tu Ritmo En YouTube Y vamos a seguir Porque ya estamos cerrando Ya con las últimas Entrevistas Y pues bueno Me despido de ustedes Muchísimas gracias Muchas gracias Héctor Gracias Y bueno Recuerden Santos Aquí vino la familia Y recuerden La historia continúa Y No olviden Visitarlos Y estar pendientes De la siguiente cápsula Vámonos Gracias Gracias Adiós